Gracias Juan Gamboa Otra cosa es que me gusta que me digan su nombre y yo voy a tratar de aprenderme su nombre que es una costumbre que era imposible hacer online porque básicamente la gente pone su un mote y no pone su nombre difícil, no le veo las caras no sé quién es ya, estructuras de datos vamos a ver por ejemplo cuando ustedes en Python que todos ustedes han pasado por el lenguaje Python tienen listas, por ejemplo tienen diccionarios y tienen esa serie de estructuras que son súper cómodas porque yo no me tengo que preocupar del largo de los elementos que voy a almacenar sino que eso crece dinámicamente según lo voy requiriendo y aquí vamos a ver qué es lo que está pasando por detrás para que esa magia ocurra porque no es tan simple pero lo vamos a entender vamos a ver estructuras de datos de distintas naturalezas y luego vamos a introducir un tema que es complejidad algorítmica notación asintótica ese tipo de cosas que son herramientas matemáticas generales que nos sirven para analizar algoritmos de programas digamos código pero nos sirven para cualquier otro tipo de de sistema puede ser para logística nos sirve para analizar logística para analizar por ejemplo cosas en bodega etcétera son herramientas matemáticas generales y aquí conjunto con complejidad vamos a empezar a ver ordenamiento ordenamiento recursividad cuando las funciones en un lenguaje se llaman a sí mismas ¿cómo analizamos la complejidad algorítmica? ordenamiento recursividad por aquí vemos tabla hash que es que es que es una estructura de datos aquí que la meto fuera de estructura de datos y lo hago porque básicamente tabla hash teniendo una comprensión de complejidad algorítmica uno entiende lo lo importante que son tablas hash tablas hash son diccionarios y luego vienen algoritmos en grafos esta última parte no la alcanzamos a ver el semestre pasado con las clases de hora 20 hora 10 así que nos vamos a apurar para partir para esta sección el libro es programming C que se llama algo así y es de Kernighan en Richie creo que hay una H por ahí el libro que la segunda edición es como finales de los 80 está revisando si todo está bien si ya finales de los 80 en su segunda edición y ahí no ha cambiado más y trata sobre ANSI C que es American National Standard Institute que es la versión estandarizada de C la segunda parte el libro guía es Introduction to Algorithms de Corman creo que es el primer autor son como 5 autores Corman y es del MIT Press ese libro lo pueden encontrar ambos libros están en la biblioteca lenguaje C el primero está en español también en la versión en español la versión en inglés tiene algunos detalles más para aquellos que empiezan a programar hardware por ejemplo es un buen texto guía digamos de referencia al que pueden ustedes volver cuando tengan alguna duda de ay que pasa aquí cuando con la memoria cuando normalmente el libro es muy completo y está está bien escrito entretenido leer el segundo Introduction to Algorithms también está en la biblioteca y toda la parte que cambié de este curso cuando toco mi parte me inspiré en ese libro en ese curso del MIT hay cosas que ahora vemos como el método maestro que en su tiempo no se enseñaban y que se veían más bien como de otra forma se llegaban a los mismos resultados pero con estos métodos es más simple eso ¿qué otra cosa necesitan? necesitan una cuenta en Aragón es el servidor del departamento electrónica los que son electrónicos y telemáticos debieran tener una cuenta ahí verifiquen que está activada es decir logénse al servidor vía SSH es un servidor en Linux y es nuestro gold standard todos ustedes tienen distintos dispositivos a los que tienen acceso tienen distintas personas de Windows o de Mac o que si o Linux o Android incluso donde pueden trabajar o en el iPad no tengo idea y pueden compilar sus programas ahí pero luego quien revisa las tareas no necesariamente tiene la misma plataforma y a veces estas diferencias pequeñas diferencias pueden hacer que un programa compila perfectamente en tu casa pero en la máquina de quien está revisando su tarea no compila por lo tanto todos tienen que tener acceso a este servidor del departamento de electrónica ese servidor está mi mano la dejo un rato para aquellos que son de matemáticas yo les hago llegar una lista a quien lo administra para que les cree una cuenta ahí por el semestre esa cuenta normalmente ustedes ingresan con su username institucional es decir por ejemplo el mío es verner.crexel y luego cuando el servidor me pide la password es mi password institucional la misma del correo electrónico entonces ustedes tienen que asegurarse de que sus programas compilan ahí y funcionan ahí porque cuando haya esa diferencia o esa ese ese problema eventual problema la persona que revisa lo va a llevar a Aragón lo va a compilar ahí lo va a echar a funcionar ahí y lo va a regresar ahí ¿vale? y y ha ocurrido han ocurrido problemas de esa naturaleza que de Frenton esas diferencias de versiones hacen que un programa no compile en otra parte ¿vale? por eso es bueno apegarse a los estándares si uno se apega al estándar hace que su código sea lo más portable posible de plataforma a plataforma bien lo siguiente quiero hacer aquí Gracias. ¿No se ha encontrado? Vamos a buscar SSH entonces. ¿Tampoco? ¿Esto está conectado a internet? ¿Y YouTube? Sí, está conectado. ¿Qué? Ah, aquí era, ya. Ya, este es un emulador. Como no tengo software instalado, no traje mi computador. Normalmente trajo Linux. Y quiero mostrarles cómo loguearse. Y ahora vamos a ingresar a una sesión de SSH. Lo malo es que vine con esta propaganda aquí. Bueno, por todos lados, en realidad. Pero, si me lo permiten, por hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes no necesitan tener Linux en su computador local. Pueden tener algún software instalado en Windows, PuTTY o versiones de PuTTY. PuTTY, que es un emulador, bloquear, por supuesto. Este software PuTTY, tengo color, ¿no? El color está como lo mismo. Pueden instalarlo eso en Windows. Aquellos, aquellos que tienen Mac, el Mac debiera tener un emulador de consola que es FreeBSD. El sistema operativo sobre lo cual está hecho. IOS, no, IOS no, el sistema de los Mac. FreeBSD, que es una versión de Unix. Y eso debiera ser compatible. Pero, si tienen Windows, pueden utilizar PuTTY. Y con eso, hacer la misma idea. Entonces, voy a cambiar de pestaña. Ya, entonces aquí, no sé si en la casa se ve como pequeñísimo, ¿verdad? Pero, lo que me está preguntando ahí es, ¿cuál eres el host? Y el host es Aragorn.elo.utfsm.cl ¿Alguien parece que habló? No sé. El puerto 22, es típico. Y aquí mi usuario, derner.crexel.arroba.usm.cl ¿Sí? Ahora me estoy conectando. Siempre aparece aquí una pregunta que no se entiende nada tampoco. Voy a dejar solo el captivo, para que se vea más grande. O sea, como que da lo mismo. Esto no nos sirve para fines... Ah, no. Podemos hacer otra cosa. Podemos hacer otra cosa. Mejor para que... Y claro, como esto es inalámbrico. Les voy a dar la espalda, me disculpan. ¿Y qué pasó aquí? Ahí dice... La primera vez hace una pregunta que dice... Agrego una clave, ¿no? Una llave del servidor nuevo. Entonces, lo único que vamos a hacer es... Yes, yes. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Aquí hice clic donde no era. Enter. Ya. Fail. Press Enter to close the terminal. Ya, de nuevo. Me demoré mucho, yo creo. ¿Sí? Ya. Enter. User. Verner. Punto. Excel. Ya. Enter. Y luego, ahora dice... Yes. Enter. Lo agrega. Y ahora me pregunta mi clave de acceso, que es la de... La institucional. Y otra cosa, no aparece el número de... Es un número de caracteres, ¿no? Eso no es un error. Ahí estamos dentro de la red de computadores. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, perdón. Perner, estaba ahí mostrando el escritorio. No estamos viendo lo que está escribiendo. Ah, no. No lo están viendo. Ya. A ver. Déjame ver. Gracias. Es verdad. Es verdad. Ya, entonces, vamos a deshacer esto. Y más, se acopla. Lo vamos a cargar. Ya, acá. Ah, ya. ¿Ahora lo ven? ¿Ahora lo ven? Yo creo que sí. Vamos a ver si es cierto. Gracias. Hacer unas contorsiones aquí. A ver. Algo iba a ser. Ya. Control más es cuando uno quiere aumentar el tamaño del fondo, ¿verdad? Control más. ¿Lo conseguimos o no? Esto es muy frustrante. ¿Y si lo mueves para esta pantalla y comparte la otra pantalla? ¿Que si lo mueves para esta pantalla? ¿Que si lo mueves para esta pantalla? No, no. ¿Compartir la pantalla? ¿Compartir el data? ¿Compartir el data? ¿Eso es lo que esto está hoy haciendo? Lo que pasa es que, al parecer, la resolución del data no es muy buena. Entonces, en ese proceso, lo comprime y aparece eso. Bueno. Hice un comando. No se lee nada. Ahora es como peor. ¿Cómo puedo ver? ¿Viste aquí? Hablante, ¿no? ¿Puede leer? ¿En la casa se ve mejor? ¿Muevan la tabla Ouija? Se ve medio pixeleado. Como que de repente no se entiende. O sea, ve un hola.c. ¿Mejoró o no? Lo veo igual. Lo ves igual. Ahí mejoró, ahí mejoró, ahí mejoró. Recién me llegó el delay. Ya, ahora lo mejoré más todavía. Entonces, aparece esto que es mi nombre, el usuario, y aparece el arroba donde estoy. ¿Cierto? Una de las cosas que ustedes van a necesitar, además de una introducción a C, es una introducción a Linux. Si no saben Linux, perfecto, van a aprender más por la misma plata. Para los que son electrónicos, no entiendo que no sepan Linux. Para los telemáticos, menos. Y para los matemáticos, ¿de verdad creen que iban a hacer data scientists en Windows? O sea, digámonos en serio, ¿ustedes creen que de verdad? Pues, les garantizo que no. Así que, lo que ustedes necesitan es bajarse una hoja que diga, de estas hojas para hacer trampa en inglés. ¿Cómo se llaman esos? Torpeos en inglés de los comandos en Linux, lo típico. No sé. Lestar lo que aparece en el directorio. LS, list. ¿No? Uno aparece LS. Ya. Y ahí dice lo que está en el directorio. ¿En qué directorio estoy parado? PWD. Y ahí dice que estoy en el home profesores. Werner Kreisler. Ese es mi home. ¿No? Mi directorio. En azul, aquí aparecen directorios. Mi clase, etc. En verde aparecen archivos que son ejecutables. A ustedes puede, dependiendo de cómo se conecten a Argon, puede que no le aparezcan los mismos colores o ningún color. Entonces, para saber qué cosa es cada cosa, LS-LA y te da una lista detallada de qué cosa es cada cosa. Este dice aquí, ¿cómo se queda un ejecutable? Porque tiene una X aquí. Los directorios también tienen una X. Si yo puedo ejecutar un directorio, puedo ingresar al directorio. Este es un ejecutable. Tiene los permisos, etc. Y aquí, cuando son directorios, aparece una D aquí. Directorios. ¿Vale? Y el directorio son, para los que no saben, esas carpetitas que están en Windows. Es lo mismo. O, no sé cómo lo hace Mac. Porque nunca he usado Mac. Una vez lo intenté y duré muy poco. Así que, no creo. Y no uso Windows, así que no uso Linux. Así que, bien. Este es el ambiente en el que ustedes pueden trabajar. No necesitan nada más que esto. ¿Vale? Un ambiente de texto. No necesitan un tremendo IDE, así, ah, con un montón de cosas. No. Necesitan solamente un editor de texto, que ojalá tenga syntax highlighting para ver más bonito el código. Y sería. No es un curso de ese. Tampoco es un curso de Linux. Pero son dos subproductos buenos del curso. La esencia son... El curso es conocer las estructuras de datos. Y más importante aún, es poder ver un código, compararlo con otro, y saber cuál es más rápido. No solo saberlo, cuantificarlo. Es decir, porque la belleza de las matemáticas es que nos da verdades. ¿Qué hora es? Las 7, dicen. Las 10, 17. ¿A qué hora termina esto? Yo estoy perdidísimo. ¿A un cuarto de volante? Ah, todavía tenemos tiempo. Ya, perfecto. Entonces, otro de los programas que vamos a utilizar es uno que se llama Nano. Nano. Esto es un editor de texto en una interfaz como de los 80. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿No le gustó? Ah, ya, perfecto. Los que son más los que son más expertos están familiarizados con BI. Que todavía es más más complicado. Pero esto es muy simple. Entonces, un programa en C, lo primero que tiene cuando encuentre es este comando que dice include. Que aparece con el gato. Luego vamos a decir qué es lo que es el gato. Pero el gato, salud. Y vamos a llamar un archivo externo que es una librería que es el estándar inputoutput.h que es un archivo encabezado headers.h stdio.h y lo que estamos haciendo aquí una de las cosas bonitas del C es que es un lenguaje extremadamente esbelto. Es decir, no tiene nada, tiene muy pocas cosas que son propias del lenguaje. Por ejemplo, en Python yo pongo print, la llave, imprimo. O sea, perdón, los paréntesis imprimo, lo que sea. Eso no es parte del lenguaje en C. Es una librería externa. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Esto fue implementado, diseñado en los años 70. De hecho, se creó C y sobre C se creó Unix. En esa época no había lo que hay como un estándar de plataforma. Es decir, cuando me refiero a plataforma me hicieron procesadores Intel o Intel Compatible o ARM o lo que sea lo que tenemos hoy en día, etcétera. No existía estándar y había muchas cosas diferentes que estaban partiendo y que hoy día ya no existen. Entonces, para crear un lenguaje que pudiera estar en cada plataforma, ellos crearon la mínima expresión posible. Y todo lo demás que se relaciona con el sistema, como por ejemplo, imprimir por pantalla, no es parte del lenguaje. Es una librería estándar que depende de esa plataforma. Y los que mantienen esa plataforma son los que mantienen esa librería. Y aquí utilizamos la primera para hacer input output, estándar input output. Y luego partimos con ¿Qué es? parece que apreté un tap por ahí. Si esto no. ¿Qué hago aquí? No sé qué hacer, pero lo voy a guardar. guardar. Y es yo tengo que escribir el nombre. El nombre de la moneda. Claro, algo había pasado ahí y ahora lo arreglo. Primero lo voy a arreglar. el teclado aquí funciona. Increíble, esto es como una función aleatoria, mira. Ya, chau. Es decir, tiene que ser un tipearlo de manera tal, sin errores. ya. No era tan difícil. No tiene mucho miedo. Lo primero puede ser un void. Void es una palabra reservada que quiere decir que no tiene un tipo definido. Ahí vamos a ver los tipos que son enteros, flotantes, ¿cuál más? Enteros, flotantes, char. Básicamente. Y para contar. Por lo tanto, este main es una función que no retorna nada y que no toma como argumento nada. Lo pongo así porque por defecto la función main, que es una palabra reservada de C, la función principal, entrega un entero por defecto. Entonces, si uno compila y no le pone el entero, la cuestión reclama, estábamos esperando un entero y no lo pusiste, pero igual te lo compilé. O sea, así que al final voy, voy, chau. Dentro de la librería estándar está definida esta función que es print con formato, print formatted. y lo que le estoy dando aquí y ojo, aquí es con doble comillas. Comillas simples es otra cosa. Son todos detalles que hay que tener cuidado. Le estoy dando un string y esta es la primera instrucción del programa. Esta de acá no es una instrucción del programa. Esto es un llamado al preprocesador. ¿Qué es eso? Cuando le pongo un gato, antes de que se compile el programa, está el preprocesador buscando todas las instrucciones que tienen un gato delante. Entonces, cuando yo hago este include, de este encabezado, pone todas las definiciones de las funciones que están aquí en la librería delante de lo que venga. Por lo tanto, cuando yo voy a dar utilizar esta printf, ya ha sido declarada y definida antes en el programa. Siempre, cuando voy a utilizar una función o una variable, tiene que estar definida y declarada antes de ser usada. No puede ser en el mismo momento como otros lenguajes como C++ o no declararla como Python, que es lo moderno. Esta de aquí, como les decía, printf es la única instrucción que tiene este programa. cada instrucción termina con un punto y coma. Primera cosa que se nos va a olvidar. Cuando ustedes hagan su tarea, digo, no me compila o hace una cosa rara y qué pasa aquí, hay un error y tal. mi consejo es revisen los puntos y coma al final de cada instrucción. Uno suele olvidar los puntos y coma. Incluso para los que nos hemos criado poniendo puntos y coma, nos olvidamos de los puntos y coma. ¿Vale? Y las funciones están se abren y se cierran con paréntesis de llave. No no es con la indentación como en Python, sino que yo explícitamente digo aquí comienza la función y aquí termina la función con un paréntesis de llave. ¿Sí? Para salir de este editor de texto utilizo control X exit o si quiero guardar control O write out y aquí puedo avanzar páginas por ser otras cosas que yo nunca hago con esto porque normalmente no son tan largos los códigos. Cualquier editor de texto les sirve. En Linux. En Windows no lo sé. Cualquier editor de texto que se use para programar en Windows debiera servir para esto. ¿Vale? Porque hay diferencias en los sistemas operativos ahí. Ya. Salimos de esto. A ver. Control X. Y me pregunta ¿Quiere guardar lo que usted modificó? la respuesta natural es un Y y es ¿Dónde? Lo quiere guardar en el mismo archivo vuelta punto C o lo quiere hacer con otro diferente el mismo Enter y ya estamos de vuelta aquí. Perfecto. Hacemos el S tenemos nuestro programa aquí en un extremo vuelta no sé si ven se ve ah sí se ve aquí el cursor vuelta punto C punto C es una convención de los lenguajes escritos en C la extensión y ahora tenemos el código fuente ¿cierto? de nuestro programa y viene una de las diferencias con una de las diferencias con Python con JavaScript y con otros lenguajes que ustedes conocen actualmente o debieran conocer o debieran manejar los matemáticos además de de Python que se utiliza mucho para computación científica pueden echar una mirada también a Julia para computación científica o Julia tenemos nuestro nuestro texto esto aquí que se llama vuelta punto C ¿sí? y tenemos nuestro programita aquí que dice include stdio punto H nuestro void main void paréntesis de llave printf hola 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 punto y coma y ahí ¿sí? así como está no lo podemos ejecutar tenemos que llamar a un programa que es el compilador 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 que va va a pasar el preprocesador eso se hace automático ni siquiera nos damos cuenta no tenemos nada que hacer llamamos al compilador y el compilador nos entrega el ejecutable y este es el archivo que podemos ah y aquí se me acabó la pisa que es un archivo binario que es el que podemos correr veamos entonces en nuestra terminal así marquetera ¿cómo hacemos eso? el compilador que nosotros utilizamos es el el GNU C compiler GINU E C ¿qué pasó? creo que no le hice clic donde correspondía ahí G GCC luego el nombre de nuestro programa de nuestro código fuente tiene serios problemas con vuelta ¿qué cartería que es? vuelta punto C mira le puse punto C mira voy con miedo ya sí lo peor de todo que yo miro esto acá y me parece una U rarísima la miro allá y es una U correcta pero bueno vamos a ver que sale compiló o sea podemos respirar otra vez no tiró ningún error aquí es el primer la primera barrera cuando uno compila si esto pasó o warnings o lo que sea tenemos el vuelta punto C y tenemos este archivo a punto out que la versión anterior era de enero del dos mil 18 de enero del dos mil veintiuno si hacemos la misma operación el S menos LA esta versión de ahora es del 31 de agosto del dos mil veintiuno o sea la acabamos de crear y la hora no dice la hora no, no dice la hora es decir cuando yo no especifico cuál es la salida de mi ejecutable me lo tira un a punto out ¿cómo corro ese archivo a punto out punto backslash a punto out y ejecuta imprimir esta frase con un backslash n que es una nueva línea si no saldría todo junto si yo quiero especificar el nombre si repito la operación de la compilación pero ahora pongo guionó y me crea un ejecutable que se llama vuelta y ahí está eso es todo lo que necesitan saber en realidad cómo operar el nano compilar hay un montón más de cosas que pueden saber al respecto para hacerlo más ordenado para hacer su propio encabezado para hacer un montón de cosas poco a poco vamos a ir viendo poco a poco rápido la verdad espero que mejore esto yo nos quedan 10 minutos lo dejaría hasta acá estaría abierto a preguntas hay preguntas que me imagino que vienen como cuántas son las pruebas cuántas pruebas son cuántas tareas son cuántas son las tareas eso cierto perfecto el semestre pasado ya sabido que el semestre anterior se han hecho dos certámenes en este curso dos certámenes adecuados si es que no alcanzamos a ver grafos como nos pasó el semestre pasado ahí adecuado en cuanto a cantidad de contenidos y todo si lo hiciéramos en un semestre tradicional y alcanzásemos dos certámenes me parece mucho o sea mucho contenido para dos certámenes o sea hacer uno no no así claro uno al final no listo creo que en Alemania son así los tipos hacen pasan toda la clase ejercicio juicio etcétera pero el certámen el certámen es uno listo una vez ya está yo creo que eso es conveniente para el profe para nadie más lo mismo tener dos certámenes es conveniente para mí pero no es conveniente para ustedes en condiciones normales en condiciones normales cuando yo estaba en el ramo eran tres certámenes tres certámenes y típicamente una o dos o sea dos o tres tareas ¿por qué? porque una tarea era un plazo como un mes y y son tareas que son demandan bastante trabajo digamos para que no sean googleables etcétera y eso no estoy muy claro si hacerlo con dos certámenes o tres esa parte no estoy muy clara pero tareas van a ser por lo menos dos eso está claro y ojalá lo antes posible para que se metan a programar ya en la medida que ustedes se metan con un problema definido lo que tienen que hacer este tedio que acaban de ver que acaban de sufrir y que echan de menos ustedes echan de menos esto tome sentido y todo cuando uno aprende si tiene sentido es mucho mejor así que la tarea debería salir pronto muy pronto yo no pido makefile lo que pido es un readme que me expliquen como lo compilaron y como lo usan si ustedes hacen un makefile tienen que ponerme un readme como utilizar el makefile y como nuevamente utilizar la tarea Werner Werner tu nombre tu nombre Ignacio talleres como de programación no sé si tengamos ayudantes para eso si tenemos si no todavía no tenemos para nada así que el el semestre antepasado fue un semestre sin ayudante el final del 2020 así que bueno si usted sabrá que quiere postular ah no entonces no 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 se puede hay un conflicto interés entonces idealmente talleres bueno semestres más normales todavía era la clase era durante la semana una sesión teórica y una sesión práctica en la sala de computadores si no lo sé yo soy yo soy flexible a cualquiera de las dos opciones alguien tiene un choque de horario que que grite ahora si ya los martes tienen choque de horario entonces alguien tiene choque de horario los viernes uno tengo choque de horario los viernes no cuántas personas una me dice no cristian pérez dice con electrónica digital o sea aquí habían como cuatro o cinco con choque de horario hoy si yo tengo choque de horario hoy profesor y tenemos el menor de los daños es el viernes al parecer o sea claro los que están presenciales tienen ventaja tengo un top el viernes con telecomunicaciones aunque es la ayudantía no ese no es choque ese no es choque no no estamos hablando estamos hablando de otro curso numeroso como este en el cual las probabilidades de tener un certamen el mismo día la misma hora son altas eso la otra posibilidad cuando fijemos el certamen ustedes tienen que decirme ah tengo problemas ese día y lo podemos hacer la semana siguiente eso es algo que también podemos hacer si tu nombre ya ya perfecto o sea pierderían una ayudantía pero no no sé cómo vamos a hacer los certamenes con gente en la casa esa gente aquí no lo pensaba creo que el formato híbrido solo aceptaba certamen online todo online así al diciembre todo presencial ya ya el último yo me imagino yo me imagino que hay gente que vive en regiones que está lejos no vamos a hacerle yo personalmente no tengo problema en en hacerlo online digamos o hacerlo así ya a usted le paso la hoja y al otro le mando el pdf o sea me da lo mismo yo me acomodo pero no voy a hacer venir a gente solo por eso que venga de Punta Arena y da tremendo gasto yo no yo no por lo menos entonces lo que podemos hacer necesito sí que tengamos comunicación vía el foro del ramo en aula ustedes mándenme un primer mensaje al foro de aula diciendo tengo choque horario martes con tal ramo tengo choque horario viernes con tal ramo y así sé quiénes son y así sé además si el foro está habilitado para que ustedes escriban en él que eso debiera ser evidente pero no lo es entonces lo primero que hacemos es probar el foro lo mismo las personas que hayan tengan problemas con su cuenta en Aragón también a través del foro probamos el foro ok eso voy a ir viendo cómo nos movemos para ver si hacemos dos o tres certamen sí tu nombre Sebastián las tareas son individuales siempre sí o sea de hecho yo soy responsable de que los ingenieros matemáticos tengan esta versión de EDA de electrónica y no con informática porque los colegas de matemáticas se me acercaron a mí y me dijeron en EDA que tú dictas en electrónica los estudiantes pueden pasar sin saber programar y la respuesta es no ah perfecto entonces queremos que nuestros estudiantes vayan contigo y eso eso es verdad porque que a veces si el porcentaje de las tareas es alto ¿vale? esa es una de las razones porque no se puede pasar sin saber programar o sea se sabe se pasa el ramo programando y no especulando ¿vale? o sea ¿sí? ¿tu nombre? Eilin si son individuales o no es algo que vamos a ver es un no es parte del lenguaje pero son es un programa que te permite compilar cuando tú estás haciendo nosotros somos un programa ridículo aquí en línea pero imagínate que todo esto todo lo que conocíamos hasta antes de los 90 por ahí 90 y tanto estaba programado sí por lo tanto sistemas grandes imagínate una aplicación grande como el Microsoft Word que tiene una cantidad de funciones enorme botón y cuanta cosa programado eso no es un solo archivo son muchísimos archivos de hecho es un directorio es un árbol de directorios con programas etc yo quiero compilar eso yo hago un pseudoprograma o sea otro pseudocódigo que está en otro lenguaje makefile que me dice dónde compilar cómo ir compilando cada uno pueden ser cientos o miles de archivos para generar el binario de mi programa final eso se justifica y es necesario en proyectos grandes de programación lo que nosotros vamos a hacer aquí no es necesario sin embargo quienes quieran aprender usarlo y todo son bienvenidos a usar makefile se escribe makefile a ver voy a cambiar acá en la casa para que la gente de la casa vea y es con mayúsculas makefile así pueden hacer la búsqueda en google ¿qué es un makefile? pero no es necesario para las tareas para las tareas la primera tarea va a ser un poco en C para que tengan el dominio y la segunda tarea más estructura de datos y ojalá con con la alarma ya tomarse el remedio con el tema de complejidad algorítmica digamos que lo vean en la práctica en la programación ¿sí? Britney ¿verdad? ¿sí? ¿sí? ¿no lo alcanzamos a leer? vale vamos a ver muchas gracias por avisarme porque si no no me entero esto de aquí ¿cómo quito esto? ¿qué dice? sí es que yo no sé qué pasa aquí realmente no veo un mouse ya zoom no ¿qué pasa ahí? entonces ahí me deshago de esto ¿no más? ¿no más? ¿no más? ¿más? 18 genial perfecto gracias por esa flexibilidad es válida para este semestre el documento programa de estudio que se encuentra en aula debiera excepto si es que alcanzamos a ver grafos o no ah el programa no 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 está actualizado con con las fechas de este semestre lo lo voy a actualizar y lo subo Javier ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? un grupo está proponiendo un grupo de de Whatsapp podríamos hacer un grupo de Discord del ramo pueden preguntarme las preguntas o sea las preguntas ahí el código se lee bien tiene cintas highlighting pobre del que me mande un código sin cintas highlighting en Discord y lo otro que además sirve como repositorio porque o sea yo personalmente estoy ya intoxicado de Whatsapp a mí no me ya dice las entregas de cualquier hito evaluativo serán por aula o por Aragón son por aula sí 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 usted tiene que sugerir un archivo comprimido etcétera tengo el tope el viernes contra la comunicación que es la ayudantía eso ya lo leímos el o digital igual por acá con el o digital tenemos los martes los viernes bueno aclaremos todo esto de los topes vía el foro por favor así todos nos enteramos cuántos somos y sabemos que el foro funciona vale y y por el foro les avisaré el servidor de discord les pondré la invitación el servidor de discord hay una regla bueno aparte de las obvias que deben ser obvias una regla es que usen su nombre ustedes pueden poner ahí su su apodo entre paréntesis todo lo que quieras pero yo necesito saber quién es quién si me sale el más bacán del barrio no sé quién es vale entonces eh los típicos a ver nickname y listo si que ustedes saben más de eso que yo eh así que para las preguntas y todo una comunicación más directa me parece más fácil y para ayudarnos entre todos también las cosas que no entiendan las puedo responder yo las puedo responder el ayudante ojalá o la ayudante que ojalá tengamos eh sino yo ¿vale? ¿más preguntas? ¿no? super muchas gracias nos vemos el sí sí gracias aquí ahora 10.55 con el nuevo horario también perdido chao yo voy a hacer el server de Discord y lo voy a enviar por lo voy a enviar por por el foro chao chao bien me despido voy a cerrar la sesión ya profesor las voy a las voy a subir a un canal de YouTube atento al foro de sí sí lo hice pero no lo voy a hacer porque eran ahora mucha complicación nos vemos